¡Hey! ¡Buenos días, YouTube! ¿Cómo se encuentran este nuevo día? Otro nuevo día, 4 de julio, señores. Hoy, 4 de julio, es un día de celebración de la independencia de Estados Unidos. Que claro, nosotros somos mexicanos, pero... Pues ya estamos aquí, pues vamos a celebrar el 4 de julio. ¡Vámonos! Aquí voy camino hacia la tienda, voy al trabajo. Voy a estarme un par de horas, unas 3 horas, no sé. Más o menos unas 3 horas, por la cuestión de que es 4 de julio. Y supongo que va a haber bastante gente en la tienda, solo voy a ir a ayudarles un rato. Y ya después me voy a la tienda. Por eso hay que aprovechar que es 4 de julio y trabajar un rato. El plan de qué hay que hacer, ahorita les explico lo que hay que hacer. Por lo pronto, oigan, hombre, pues me falta un vlog. De donde fui a Chinatown no lo he puesto porque me encanta poner vlogs a diario. Y se me hizo eterno estar poniendo los vlogs de las vacaciones uno tras otro y esperar a que se... Y esper... Espérense. Eso como les iba diciendo, así que vengo aquí a la tienda a trabajar un ratito. Hoy hay que ir por la avena, hay que ir a recogerla hasta el aeropuerto y hacer varias cosas. Ahorita les digo cuál es el plan. Dejen nomás que llego aquí a la tienda porque hay gente. Bueno, ya vine un rato aquí a la tienda. Y ahora sí ya me voy porque hay muchas cosas que hacer. Ya como quiero ir un ratito aquí a la tienda. So, antes de irme de vacaciones porque ya no vengo a la tienda hasta que regrese de vacaciones. Pues ahora sí yo voy para la casa y más tarde vamos a ver qué hacemos. Tenemos que ir a recoger la avena y luego nos devolvemos a donde vamos a tener la carne a esa hora de hoy 4 de julio. Y luego vamos a tronar los cohetes. Y en la noche ya se acaba. Supongo que se va a acabar como eso de las 10 de la noche. Me regreso a la casa, acabo de hacer la maleta, guardo lo que compré. Hago el vlog porque no me quiero atrasar. Y a las 4 de la mañana nos vamos de viaje. Eso es lo que tengo planeado, ¿ok? Hasta ahorita. Bueno, ya estamos aquí donde vamos a tronar los cohetes. Ahora tengo que ir por la avena. Pero como se tiene que quedar aquí me voy a ir en un hoover. So, ya llego el hoover. So, vámonos al aeropuerto. ¿Está bien como es? ¿Qué pasa? ¿Sólo tú o los otros? Sí. Bueno, pues que les cuento yo, agarrar la que ya ven. Blanca Ay, esa Pero no, mejor cambie por esta Mejor nos vamos en esta para no batallar Para ir cómodos Ya está listo Vamos, esta es la llave No necesitamos llave Bueno, creo que ya estamos listos para irnos de vacaciones O ya lo que sigue es Ir a tronar cohetes So, vámonos a tronar cohetes Ya estamos listos para mañana Irnos tempranitos Ya no tenemos ningún problema Está todo en orden Me gustó esta troca Está muy suave Tiene suficiente espacio Está perfecta Let's go Vámonos a celebrar el 4 de julio Vámonos ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora salimos bien tempranos, ahorita ya lo que voy a hacer es ponerme, hacer mi maleta, tengo que comprar todas las conexiones, todo lo que tengo, mis cámaras, mi tron, todo eso, tengo que ponerlo en la maleta, solo, faltan muchas cosas que hacer. Así que ya los dejo, nos vemos mañana en el próximo vlog, Dios los bendiga y gracias por vernos. Adiós, bye bye. ¡Gracias!